Agencia de comunicación, tienda, soy un youtuber, ¿a quién le pido el móvil para analizar? ¿A una agencia de comunicación que lleve una marca o se lo pido a una tienda? ¿Qué hacer? No sé, ¿a qué edifico? Hola, ¿qué tal chavales? Yo soy Miguel, esto es InfoES Hoy os voy a sacar de dudas para youtuber o para gente que quiere empezar en youtube Y diga que es mejor, trabajar con una agencia de comunicación o trabajar con una tienda Tiene sus pros y sus contras, y yo los he apuntado aquí en una pequeña lista Y tiene pues cosas pros y cosas contras Vamos a empezar por esa agencia de comunicación La cosa buena que tiene esa agencia de comunicación es que tienen, aparte de... La agencia de comunicación como lógica tiene una marca potente Samsung, Sony, LG, HTC, una marca fuerte y luego tiene su marca O sea, por ejemplo, puedes tener la agencia de comunicación, por ejemplo, de Nikon Puede tener una tienda de accesorios Puede tener, por ejemplo, unos drones Puede tener, por ejemplo, algo de micrófono Puede tener algo de accesorios, tiene como varias marcas, aparte Es uno de los pros que tienes porque puedes coger el smartphone De la agencia de comunicación y aparte tratar con varias marcas o varios clientes que tenga esa agencia de comunicación Otro de los pros que tienen es que Puedes poner tu link de afiliado Si tú tienes tu afiliación, por ejemplo, con Amazon Si lo haces a través de tienda, la tienda te va a decir que pongas su enlace Y tú a través de la agencia de comunicación vas a poder poner el enlace que tú quieras Pongo mi enlace y si alguien compra el móvil a través de ese enlace me llevo yo la comisión O sea, tienes como un poquito También otra cosa buena que tiene la agencia de comunicación es que puedes tener acciones pagadas No todas las agencias lo hacen Bueno, todas las agencias lo hacen, pero no todas las hacen con todos los youtubers Entonces, tienes como esas acciones Bueno, pues yo le voy a cobrar a la agencia de comunicación por hacer una review tanto dinero Luego, si queréis, dejadme en los comentarios si queréis os explico Cómo ponerle un precio a una review Es decir, ¿cuánto puedo yo decir que me pague por una review? Porque a veces no sabes y te dice la agencia o alguien Bueno, te mando tal móvil o te mando tal accesorio ¿Y cuánto me cobras por hacer la review? Y tú dices, ¿cuánto lo cobro? ¿20 euros? ¿50? ¿500? ¿1000 euros? ¿2000? O sea, no sabes, porque no sabes Entonces tienes que calcular bien tu tiempo, cuánto te cuesta Luego, si quieres, hago un vídeo especial De lo que cuesta hacer De lo que yo pongo como precio mínimo más o menos para hacer una review, ¿vale? De las pagadas No quiere decir que sean pagadas O sea, la gran mayoría son sin pagar Son solo acesión de productos O préstamo de productos Pero para los que tengan la acción de hacer una acción pagada Pues para que tú ahí calcules Esas son las cosas buenas que tiene la agencia de comunicación Cosas malas que tardan Y tienen un límite de productos ¿Qué pasa? Que a lo mejor, imaginaros Sony Tiene ocho últimos Sony Entonces, ¿qué hace primero? Se lo da a los medios grandes Pues al mundo Al país A los canales de YouTube, por ejemplo Que son muy top Y tú si eres un canal pequeño O mediano Estás después ¿Qué pasa con esto? Que imagínate que Poner un ejemplo LG G6 Se presentó en el Mobile World Congress Salió a la venta el mes de abril Si a ti te mandan el LG G6 Por poner un ejemplo La agencia de comunicación No eres un canal muy top, muy grande Y te lo mandan en noviembre Ya no tienes que hacer el review Porque dices A ver ¿A quién le puede interesar A día de hoy? Imaginaos que estamos en noviembre Una review de ese teléfono Cuando dentro de 3 meses sale el nuevo ¿Vale? No te acabas de compensar Es uno de los pros que tiene Otro de los pros Es que tienes que saltarte Tienes que tener muchos intermediarios Es Tú hablas con la agencia de comunicación Pero la agencia de comunicación A veces tiene que hablar con el cliente Entonces Como que te saltas un paso ahí Y luego que A ver como digo esto Las agencias de comunicación Hay mucha gente trabajando en ellas Los clientes Hay algunos que son Como diría yo Un poquito peliagudos A ver Yo lo que veo es que hay falta de transparencia Entonces me están echando piedras en mi tejado Después de este vídeo Si digo esto A lo mejor no me llaman ninguna agencia de comunicación Pero Son poco transparentes Vamos a poner un ejemplo Yo llamo a la agencia de comunicación Y le digo Por ejemplo Mandarme Esta cámara Por ejemplo Nikon Imaginemos que Hablo con la agencia de comunicación De Nikon No sé si Nikon tiene una agencia de comunicación O Nikon trabaja con ellos mismos Pero imagínate que tiene una agencia de comunicación Dejarme tal cámara Y yo le pido por ejemplo esta La que tengo La de 5200 Nikon Si no la tiene en stock Tiene que hablar con O sea La agencia de comunicación Tiene que hablar con Nikon Y Nikon le dice Pues sí Pues no Y luego le va a empezar a preguntar Cuántos suscriptores tiene el canal Cuánta vista tiene A cuánta gente llega Cómo hacen los vídeos Bla 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 Lo normal es que te diga Sí o no ¿Qué pasa? Que claro Cada cliente Conta una película Y yo sé Ciencia cierta Clientes que dicen No, no, no le contestes No le digas nada Y tú estás a la espera Y no te contestan Y un correo Y no te contestan Y otro correo Y no te contestan Y otro correo Y no te contestan Y te dan largas Largas Como que hay poca transparencia Y sinceridad No te dicen Mira La tienda es diferente La tienda suele ser más sincera No trabajo contigo Porque estoy cubierto Y ya tengo los 4 o 5 youtubers Que me funcionan Y ya está La La escase de comunicación Es como menos transparente En vez de decirte No, mira Nosotros tenemos 5 youtubers 10 youtubers Que son los que prestamos Entonces hasta que no se quede Un youtuber esto No te puedo meter ¿Vale? Te pongo para el futuro Y punto Te empiezan a te alargas No te contestan los correos Tardan mucho De darte un producto Es como más peliagudo Trabajar Yo mucha gente Que conozco Habla de youtubers Que a veces les cuesta Más que trabajar Con una agencia De comunicación Por eso mismo Porque son poco Transparentes En el sentido Es Hola ¿Cuándo me mandáis El Galaxy S8? Por poner Samsung ¿Vale? Que yo con Samsung Tengo buena relación ¿Vale? Pero ¿Cuál es el Van a ver el S8? En vez de decirte Mira Miguel Tengo 8 S8 Y están todos prestados Pero es que cuando vuelvan Tengo que prestados A otra persona O sea A ti no lo esperes Y te digo El 5 de julio Pues tú ya te esperas El 5 de julio Y ya te decides Si sí o si no No te dicen eso Te meto en la lista De rotaciones ¿Eso qué significa? Son poco transparentes Y claro Tú puedes decir Mira Imagínate que la persona Que te presta a ti De una agencia de comunicación Es muy Está dentro de los principios Tiene unos valores Es una persona que se Es íntegra Tiene una ética O sea Está dentro de eso Pero tiene muchos jefes Encima Con muchos clientes Diferentes Que le dicen Este es un cantamallana De este paso O dice Youtube No quiero hacer nada Entonces tú te ves Esa persona sabe limitada En vez de decir Oye Miguel No mira Que es que el cliente No quiere hacer nada contigo Por ejemplo Vale Entonces tú ya te olvidas Ya está No das más vueltas Ese es el pro El pro más grande Que tiene la agencia de comunicación Que tiene muchos clientes Y a veces se basan No sé cómo decirlo A veces en la mentira No saben decirte Mira No te presto Porque no quiero Ya está Y tú te llevas tan tranquilo Te dan largas A veces Tú le dices Podemos hacer una nación pagada Y dicen No, no No trabajamos con naciones pagadas A ver Toda la agencia de comunicación Que se precie Trabaja con naciones pagadas Otra cosa es que A ellos no les interese Pagar de otra nación Y si interese pagar una nación Pues a un pepino de canal Vale Bueno Yo es que tengo un influencer Tipo el rudius Y a este si le pago Vale Y a ti no te voy a pagar Porque luego me sale rentable Entonces a ti solo te puedo ceder el producto Y ya está Y punto pelota Vale Pero eso cuando Una agencia de comunicación me llama Y le digo Oye Hemos pensado Que a ver si podemos hacer una nación pagada Para tener un poquito de retorno Por nuestro trabajo No, no es que no trabajamos con naciones pagadas Y a los 10 días O 20 Le ves que ha hecho Un video con el rudius O con vegeta O con Por ponerlo en lo que no son de tecnología Porque vale No voy a decir uno de tecnología Lo voy a decir Ningún compañero mío Vale A ver Eso no han trabajado gratis O sea Eso no han hecho el video por amor al arte Eso se han cobrado ¿Qué le contestas a la agencia de comunicación? Que le dices Oye ¿Cómo eres tan mentiroso? ¿Cómo eres tan mentirosa? ¿Me está diciendo que lo haces A cienes pagadas Y a este A este lo has hecho por amor al arte? Encima en tecnología Que en tecnología Nos hablamos todos Y nos decimos Mira Yo hago cienes pagadas por esto Nosotros en tecnología Por lo menos en la parte de Android Nos hablamos mucho entre nosotros Y Tenemos bastante sinceridad Es una comunidad Que se lleva bastante bien Pues tú imagínate Que tú te encuentras a Pepito En un Mobile World Congress Que nos encuentras En un montón de eventos Y le dices Oye tío Que esta agencia no me va a hacer Ni puto caso Y dices ¿No me va a hacer ni caso? Pues mira A mí me ha ofrecido tanto dinero O me ha hecho tanto Y es que Las que quedan mal Son vosotras Las que hacen comunicación Quedáis mal Por no ser transparente Decir Mira si hacemos cienes pagadas Pero con este cliente Contigo no Porque no nos interesa Punto Ya está Es el pro Que es el contra Que tiene Como pros Pues que tienen Lo de las cienes pagadas Que puedes poner El streaming de afiliados Que tienen varios productos Porque tienen Aparte del producto del móvil Tienen pues Otros productos Como por ejemplo Puede ser Otras marcas ¿Vale? Tienen como más Más empleación Ahora vamos a hablar De las tiendas Lo bueno que tiene La tienda Que tienen muchos móviles No es No es Bueno es que tengo Una agencia de publicación De Samsung O de Sony No no La tienda suele tener Móvil de Samsung De Sony Iphone Accesorios Como norma general Tienen muchas cosas Es uno de los pros Que tienen Contras Que rara vez Una tienda Tiene acciones pagadas A no ser que Sase un pepino de canal Y o sea Yo he trabajado Y a veces dice Este video es pagado Porque hablo de la marca Porque digo Hablo de la marca Hablo de la marca Porque es la marca Que tengo que hacer Una llamada de acción Que una llamada de acción Lo que significa es Que la marca Me da a mi el móvil Y yo tengo que decirte Oye Que el link está en la descripción Y tengo que repetirlo Un par de veces Porque a veces Se pasa Entonces al principio Digo el link está en la descripción O sea Una llamada de acción Y cuando se termina el video Suelo decir otra vez Oye Os recuerdo Que el link está en la descripción Y darle las gracias a la marca ¿Vale? Eso es lo que La gente dice Eso es porque el video es pagado Mira El 92% de los videos De las O sea Para ser ciertos Yo no he trabajado todavía Con ninguna tienda Que me pague ¿Sabes? Todavía no he trabajado yo Con una tienda Que me diga la tienda Te pago Puede ser que una tienda Después de dejarte Dejarte muchos productos Diga un día Venga Te cedo un producto Y te lo regalo La agencia de comunicación Si que tiene más 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 Como más Más larga Para darte un producto ¿Vale? Vale Pero la tienda Claro La tienda No tiene un super almacén Gigantesco Suele tener un pequeño stock Y si le van pidiendo Va Adquiriendo productos Y vendiéndolos Entonces Es más complicado No puedes poner Tu link de afiliados Porque claro Ellos te van a decir Que pongas su link De su tienda Es otro como contra No siempre tienen Móviles disponibles Porque ahora tú Dices Joder Esta tienda Tiene un montón Un montón de teléfonos Pues que me manden Un nuevo iPhone 7 En rojo Claro Y la tienda Te dice No te puedo dar Este teléfono Porque una vez Que yo abra El teléfono Ya no puedo venderlo ¿Vale? O todo venderlo Como de segunda mano Ellos saben Que si cogen un teléfono Y te lo mandan Y lo desprecintan Tienen que sacarle un jugo Es dejártelo a ti Y a más youtuber Para que tenga Mucha publicidad Para que les haga Retornables Ese terminal ¿Vale? Deja de tener Complicación no Porque es Samsung Sony La marca Que le da 10 móviles Y le da igual Que los programas 50 veces ¿Vale? No tienen acciones pagadas O rara vez Tienen acciones pagadas Y eso Que tienen poco Poco smartphone Cosas buenas Transparencia A ti una tienda Te dice No trabajo contigo Porque ya tengo Tres youtubers Punto No se enrolla O te dice Si trabajo contigo Pero oye Del catálogo este No te emociones O sea Yo tengo un catálogo De 500 productos Pero ahora mismo Para que analices Tengo 4 productos Punto Yo esta mañana Hablado con una De gestión de comunicación Y me ha dicho Tengo 2 productos Ahora mismo Para dejar 2 móviles Y he dicho Pues mándame uno Y entonces Me van a mandar uno ¿Vale? Claro Es diferente Realmente Ahora si me decís Entonces ¿Qué es mejor? Miguel ¿Agercia de comunicación O tienda? Hombre Si haces un acuerdo Con una tienda Potente Potente Y voy a decir Nombres Más móvil Jafón Eh Coolmod Eh PC componentes Eh Una tienda un poco potente ¿Vale? Que tenga variedad ¿Vale? Que tenga variedad Porque tú puedes hacer Un acuerdo Con la tienda de BQ Con la tienda de Energy System Pero solo tiene su producto Pero una tienda Que tenga bastantes cosas Y haces un acuerdo Con ellos solos Prácticamente No es que te puedas retirar Porque Aunque no te paguen Me refiero Porque tú puedas probar Todos los productos que quieres Entonces un acuerdo grande Y le dices Oye mira Yo voy a hacer solo Productos vuestros Y si os voy a poner vuestro link Pero oye Me tienes que dar Todo tipo de productos Entonces claro Una tienda como PC componentes Como Coolmod Como Más móvil Como Yamafobi 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 Los antiguos DVD de Andorra Claro Esos tienen Iphone Tienen Sony Tienen El HTC Tienen LG Tienen Nikon Tienen Canon Tienen Típodes Tienen Accesorios Tienen muchas cosas Tienen televisiones Entonces claro Tienen tantas cosas Si haces un acuerdo Bueno No, si haces un acuerdo Lo normal Que te mando el S8 Pero luego no te puedo Puedo mandar Si tú le dices No, no Que tú puedas elegir Cualquier cosa de la tienda Está muy bien O sea Si haces un acuerdo Bueno con una tienda Si Pero si tu acuerdo Es como los tengo yo Que tengo que Limitarte a lo que me quieran Dar la tienda Hay que hacer un equilibrio Es Agencias de comunicación Y un par de tiendas Pero a mi tampoco Me gusta tener Por ejemplo Dos o tres tiendas De un mismo producto Por ejemplo Tiendas de Imagínate De móviles De móviles Perdón De De ordenadores Hay muchas Pero claro Si tú Imagínate Vamos a poner Cielo nombres Si yo Me compro Me hago acuerdos Con PC componentes Y con bits Con bits Que no vamos a llamar Otra PC sport O dinos No sé cuánto Claro Estoy haciendo como Entre medias O algo como Un poquito de Como competencia Entre ellos Yo prefiero centrarme En una sola Por ejemplo Si estoy con móviles Pues estoy por ejemplo Con Jafon O con más móviles Una de móviles Una Y de ordenadores Con una Cool Modo Una sola Y tener dos tiendas Una de móviles Y otra de De ordenadores Para que no se hagan competencia Entre ellas Y luego En la gente de comunicación Puedo tener las que quiera Porque entre ellas Se hacen competencia Pero entre ellas Entonces Es un equilibrio Como transparencia Como Trabajo Y tor Prefiero trabajar Con tiendas Claro Como versatilidad De producto Acciones pagadas Y eso Prefiero trabajar Con una agencia De comunicación Es como Tienes que estar entre dos Tienes que hacer un equilibrio Tienes unas cuantas agencias Y tener Por ejemplo Por ejemplo Yo con Sony No consigo nada Sony no me presta nada Pues si tienes una buena tienda Que te preste productos de Sony Puedes analizar productos de Sony Es un poco Lo diría putada Porque lo dices tú O sea Sony a mi no me presta Sin embargo La hago publicidad Con la tienda Pero bueno Es que tampoco le haces publicidad A la tienda Le haces publicidad O sea Tampoco le haces publicidad A Sony A la marca Sino la tienda Pero claro La tienda Le compra realmente El producto a Sony O sea Es como una pescadilla Que se mueve de la cola Y así están las cosas Yo intento hacer el equilibrio Lo mejor Lo mejor sería Tú tener tu dinero Y decir Bueno yo es que tengo Un remanente De 5.000 euros Que yo compro el producto Y luego lo vendo O luego lo devuelvo Porque tengo 15 días de prueba Y punto pelota Y no me enrollo Con ejercer comunicación Ni con historias Sería lo suyo Claro Yo entiendo que todo el mundo No tiene ese dinero Ni 5.000 Ni 1.000 Ni 500 Ni nada Entonces que hacen Pues si Samsung Me quiere prestar un móvil Hago el vídeo Y si más móvil Me quiere prestar un móvil Hago el vídeo Y si iPhone Me quiere dar el móvil Hago el vídeo Y si PC Componente Me deja un móvil Hago el vídeo Y si CoolMod Me deja un ordenador Pues hago el vídeo Y ya está Pero para que os quede Cuando la gente me dice Es que este vídeo Es promocionado Porque dice mucho la marca El 90% de las cenas No pagan No pagan Porque Aparte de que Han despresentado Un teléfono Y te lo han mandado a ti Ya no pueden venderlos Y encima te pagan ¿Quiere decir que no pagan? Si hombre Claro Pepinos de canales Claro que les pagan Luego pueden tener Referencia contigo Tú les haces muchos análisis Y llega un momento Que digan Oye Este canal Me ha hecho 10 análisis ya Ha hecho 10 vídeos Promocionados O sea Promocionándolos Ha hecho Ha publicado en Twitter En Facebook En Instagram En LinkedIn En todos nuestros artículos Van a tener una referencia Y le vamos a dar Un producto ¿Vale? Así que pueden tener Ese 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 detalle La gente de comunicación Pues tiene las acciones pagadas Pero no siempre Por eso cuando la gente dice Es que esta tienda Eres un vendido A ver Una persona que le gusta Las cámaras de fotografía Y le dan una cámara de fotografía O le pagan dinero Por hacer un vídeo No es un vendido Porque es que le gusta Yo digo vendido A la televisión Es Hoy Anuncio pasta de dientes Mañana anuncio un coche Y pasa anuncio un móvil Pero ni YouTube Ni uso esa pasta de dientes Ni uso ese coche Ni uso el móvil Yo eso si que lo llamaría vendido Pero En YouTube No lo llamaría así Bueno Me enrolla bastante con el vídeo Espero que haya quedado Bastante claro Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego No lo lleud A la televisión No lo lleud No lo lleud